Sevilla Athletic Club Los conjuntos en un gran momento de forma ponen a prueba sus rachas en el Ramón Sánchez-Tizjuán, donde el Sevilla no pierde desde hace más de un año. Los hispalenses que han ganado sus últimos cinco partidos entre Liga y Europa League aspiran a dar caza al Atlético de Madrid y al Valencia para regresar a la Champions. Su rival será un Athletic Club que recupera dos pilares como Adúriz y San José y que llega a Sevilla en el mejor momento de la temporada, aunque también en el de mayor exigencia. Después de cinco victorias seguidas lo vemos todo bien, no tenemos miedo de ningún rival, es cierto que te encuentras en una dinámica positiva y pensamos que queremos ampliar esta racha. Ahora tenemos partidos muy difíciles, la vuelta a la competición supone jugar en la misma semana con el Sevilla, con el Valencia, con el Español. Dos partidos de ellos, de esos tres fuera de casa, el calendario se endurece. Córdoba, Atlético de Madrid. El balón al área, muy cerrado, Jorros Mateo, el gol. La segunda vuelta está siendo un infierno para el Córdoba, que ha encadenado nueve derrotas consecutivas y cada vez ve más cerca el abismo. Con tan solo 18 puntos, la permanencia está a siete de distancia. Panti, Chinchigo López y Pinillos, los tres expulsados en la última derrota frente a la Real, serán baja ante el Atlético de Madrid. No parece el actual campeón el rival idóneo para buscar la reacción, y menos con los de Simeone defendiendo con uñas y dientes su puesto Champions. Sin embargo, el Córdoba se aferra al orgullo y a las matemáticas. Tenemos que levantar la cabeza, quedan muchos partidos todavía para tirar la toalla y que sepan que el Córdoba no se va a dejar caer. Málaga, Real Sociedad. A pesar de su última derrota en Vallecas, el Málaga está siendo una de las sensaciones del campeonato. Diseñado para conseguir la permanencia, el joven equipo dirigido por Javi Gracia aspira a terminar la campaña con un billete europeo. Para ello, asegurar los puntos en casa será vital, y más ante un rival como la Real Sociedad, que tan solo ha logrado un triunfo lejos de San Sebastián esta temporada. Sin embargo, este llegó en su última salida frente al Getafe. Los Donostierras, con la salvación muy cerca y Europa demasiado lejos, se han quedado sin apenas objetivos en la recta final del campeonato. El encuentro está precioso. ¡Ojo al disparo! ¡Chari Castro! ¡No! Mi primer objetivo aquí era certificar la salvación y todavía no estamos salvados. Nos faltan algunos puntos para sellar la permanencia, aunque no muchos. Mi deseo era estar algunos puestos más arriba en la tabla. Creo que deberíamos haber ganado algún partido. Mi plan siempre ha sido llevar a la Real a pelear de nuevo por los puestos europeos, pero eso lo trataré de hacer la próxima temporada. Español, Elche. Pese a llevar cuatro jornadas sin ganar, el español, con 34 puntos, tiene a tiro de piedra asegurar su presencia en la Liga BBVA por vigésimo segunda temporada consecutiva. Mucho menos lleva entre los grandes su rival, un Elche que viene de encajar siete goles en los últimos dos partidos ante Sevilla y Valencia. Los de Escribá mantienen dos puntos de margen sobre el descenso, pero puntuar en Barcelona será vital para frenar la caída y no dar chance a sus rivales por la permanencia. Los ilícitanos quieren aprovechar la baja del central Álvaro González en los locales para salir con un buen botín del Power H Stadium. Eibar, Rayo Vallecano. El Eibar celebró casi como un triunfo su empate en Granada. Los guipuzcoanos cortaban una racha de ocho derrotas consecutivas y mantenían a raya a un rival directo por la permanencia. Con Equiza de nuevo disponible, el Eibar buscará volver a sumar de A3 ante un rayo al que ya consiguió vencer en la primera vuelta. Sin embargo, los de Paco Gémez llegan a Ipurua sin amalla ni trashorras, pero en un gran momento, tras haber vencido en tres de sus últimos cuatro partidos y con otra salvación prácticamente asegurada. Ahí está el centro de Bueno, viene Baptistao Cagutao. Getafe Deportivo. A pesar de que tanto Getafe como Deportivo están fuera de los puestos de descenso, ambos miran de reojo hacia abajo con la misión de no quemarse. Los azulones conservan cuatro puntos de margen respecto a la zona roja, pero los gallegos tan solo uno. Los tres puntos en juego son sinónimo de aire, de respiro, pero no de tranquilidad. El Getafe llega al duelo tras dos derrotas consecutivas y sin Yoda, lesionado de gravedad. El Deportivo, con Lopo sancionado, no gana desde principios de febrero. El estadio Juegos del Mediterráneo le hará drama cuando Almería y Levante salten al césped. Ambos están empatados a 25 puntos. Los andaluces fuera del descenso por mejor gol a veras general. Los granota entre los tres últimos, pero sabiendo que esta jornada puede marcar su destino. En la primera vuelta ganó el Levante 2-1, un resultado que habrá que tener en cuenta de cara a la vera es particular entre ambos. Es una final por la permanencia, la primera de muchas. Para mí restan 10 finales. Está claro que es muy importante, pero son 10 finales. Y en esas finales puedes conseguir una serie de victorias para salvarte. No es una final, pero una final dentro de 10 finales. Yo creo que ahora mismo todos los partidos son un final. Y así está la clasificación de la Liga BBVA con el Barcelona líder con 68 puntos. Segundo el Madrid, tercero el Valencia y cuarto el Atlético de Madrid. Media tabla para Rayo, Español, Getafe y Barelche. En zona de descenso, Levante, Granada y Córdoba. Y esta es la clasificación de máximos goleadores. En el podium, Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar.